Su sueño cuando niña era tener una bicicleta Apenas tiene 15 años y ya quiere hacerse la teta Dice que en la red hay muchas mujeres muñecas Y quiere andar igual que ella en discoteca, discoteca Su madre la aconseja, su papá no la soporta Ella dice que su vida es bella y a nadie le importa Cumpló los 17, tiene teta, tiene culo Era más linda del barrio, novia del capo más duro Una relación que no duró dos meses El capo tiene su mujer y a ella no le pertenece La abandonaron, algo normal Ella dice que más pa'lante hay más hombre que conquistar Buena noticia, ya va a ser madre Mala noticia, no sabe quién el padre Y a sus amigas la están llamando comadre Y que le va a pegar el muchacho a cualquiera que le labre Woo